La OTAN está preocupada, pero al mismo tiempo sabe que tiene que ceder. El acuerdo entre Moscú y Minsk para desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia no implica ningún límite de tiempo. En el momento en el que la OTAN tome la muy mala decisión de lanzarse de lleno contra Rusia, tendrá que pasar también por las armas nucleares en Bielorrusia. Sobre todo en el dado caso de que Ucrania tome la decisión de atacar a Bielorrusia, porque se estima, se han escuchado los rumores acerca precisamente de cómo Polonia se está encargando o se está preparando más bien para tener como tal a militares que ataquen directamente a Bielorrusia. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia informó que el primer lote de ojivas nucleares finalmente ya había llegado a Rusia, desde la semana pasada, a pesar de las advertencias, amenazas y todo lo que dijo la OTAN para manifestarse en contra de estas acciones. Y en declaraciones a los medios, Alexei Polischuk, quien se desempeña como director del segundo departamento de países de la CI del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, explicó precisamente esta decisión. Esta decisión de Moscú de proceder con la colocación de sus armas nucleares en Bielorrusia. Y dijo, fue una respuesta forzada, una respuesta forzada a las agresivas políticas de Estados Unidos y de la OTAN. Cuando se estaban resolviendo los detalles del acuerdo Moscú-Minks, las dos partes decidieron que las políticas destructivas de años de las misiones nucleares conjuntas de los estados miembros de la OTAN eran muy importantes para tomar en cuenta durante este acuerdo, por lo que simple y sencillamente era lo mejor para ambos países. Sin embargo, Polischuk enfatizó que a diferencia de las ojivas estadounidenses que se encuentran distribuidas por toda Europa con el pretexto de que son precisamente aliados de Estados Unidos gracias a este grupo de la OTAN, las armas de Rusia se van a ubicar muy cerca de sus propias fronteras con Bielorrusia. No quiere decir que va a colocar estas ojivas nucleares cerca de Polonia, Lituania o Estonia, que son precisamente los países con los cuales tiene fronteras Bielorrusia. No, simplemente los van a colocar cerca de su frontera y sobre todo en lo que es lo más cercano posible a Ucrania. Estas ojivas estarán lejos de la Unión Europea. No quieren tener ningún problema o que el día de mañana lleguen a decir que fue Rusia el primero en impulsar este problema de las ojivas nucleares. No es cierto. El que tiene más armamento nuclear en un país donde no es el suyo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene armada a toda la Unión Europea con ojivas nucleares y nadie le dice nada gracias a este acuerdo de la OTAN. Pero independientemente de eso, finalmente es el país que tiene más ojivas nucleares a su disposición. No como armamento, que era lo que molestaba hasta cierto punto a Vladimir Putin del hecho de que Estados Unidos dice yo estoy cumpliendo con el acuerdo de armas nucleares, solo tengo 2.000 ojivas. Pero eso no era cierto porque a Rusia lo hacían cumplir con este acuerdo de solo tener, por ejemplo, 2.000 ojivas y nada más. Pero Estados Unidos tiene a su disposición, y digo tiene, no tenía, tiene a su disposición las ojivas nucleares del Reino Unido, de Francia, de cualquiera de los países de la OTAN. ¿Por qué? Porque en eso se firma el acuerdo o el tratado del Atlántico Norte. Así que prácticamente Estados Unidos tenía más armas nucleares que cualquiera, porque podía utilizar cualquiera de estas ojivas nucleares. Y Rusia solo se queda con sus 2.000. Por eso decía Rusia que era incongruente que Estados Unidos dice que cumple este tratado, pero tiene a su disposición las demás. Por ello quería que se firmara un nuevo tratado para eliminar prácticamente el resto de la competencia, porque estamos hablando de que cada uno de estos países puede tener el máximo permitido de ojivas nucleares. Pero todas esas serían contra Rusia, contra China, contra cualquier país. La única diferencia es que no saben realmente cuántas armas nucleares tiene Rusia, cuántas armas nucleares tiene China, y ya ni hablemos de Corea del Norte. Así que prácticamente, no importa lo que se diga en el papel, Rusia ya se estaba preparando para este conflicto. Así que tiene su arsenal de armas nucleares, y en este momento va a dotar a Bielorrusia con un par de ellas. Las armas nucleares rusas podrían, hipotéticamente, retirarse del territorio de Bielorrusia. Sin embargo, Moscú solo consideraría esta opción si Estados Unidos eliminara su propia infraestructura nuclear que tiene en Europa. Únicamente. Tal paso, de su parte, tendría que estar presidido por el retiro completo de todas las armas nucleares estadounidenses, y que vayan de regreso al territorio estadounidense. Por la eliminación de toda la infraestructura relevante que se encuentra en Europa. Esa sería la única condición. Y así como precisamente Rusia está empezando a mover sus armas nucleares con sus países aliados, recordemos que otra nación que quiere armas nucleares es Irán. Este país que están tratando de controlar para que no tenga armas nucleares. Y Rusia puede decir, es mi amigo, es mi aliado, y yo le doy armas nucleares. Y ese es el temor que tiene Estados Unidos. De que Rusia empiece precisamente a hacer lo mismo que ellos. A colocar armas nucleares en los países claves estratégicos que son sus aliados. El presidente Vladimir Putin anunció durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que varias ojivas rusas de bajo rendimiento ya habían llegado al territorio de Bielorrusia. Señaló que este fue el primer lote y que el despliegue completo, el despliegue completo de armas nucleares rusas en este país vecino, se va a completar a mediados o finales de año. Van a entregarle esta cantidad máxima permitida de ojivas nucleares. Se supone que se han estado reduciendo en los últimos años gracias a este acuerdo de desarme nuclear. Actualmente Rusia cuenta con cerca de 6,300 ojivas nucleares, de las cuales 5,977 estarían activas. Esto es lo que se conoce oficialmente. Estados Unidos tiene 5,428 ojivas nucleares activas. Lo que llama mucho la atención es precisamente el hecho de que, por ejemplo, Francia tiene una modesta cantidad de 290, Reino Unido 225. Estos dos países únicamente pueden entregarle estas ojivas nucleares a Estados Unidos con la mano en la cintura, gracias al Tratado del Atlántico Norte. Y hay que tener en cuenta también que China cuenta con, se estiman, 350 ojivas nucleares. Pero la India, por ejemplo, es un país aliado de Rusia y tiene 160. Corea del Norte se estima, se estima que tiene 20 nada más. Pero hay un país extra, Israel. Israel es aliado de Estados Unidos, tiene 90 ojivas nucleares. Es aliado de Estados Unidos porque pertenece a la OTAN Plus, a los aliados de la OTAN. No es miembro oficial del grupo. De igual forma, Pakistán tiene 165 ojivas nucleares, se estiman. Pero en el caso de Israel, no se sabe exactamente si solo tiene 90 ojivas nucleares o tiene más. Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se colocarían estas armas tácticas en Bielorrusia. Fue una respuesta impulsada gracias al Reino Unido, porque ellos tomaron la decisión de proporcionar a Kiev municiones de uranio empobrecido en medio de este conflicto en Ucrania. Bielorrusia había estado pidiéndole a su contraparte que, como era su aliado más cercano, debería desplegar sus armas nucleares en su territorio por las actitudes agresivas hacia estos dos países, finalmente. Porque como saben que Bielorrusia es aliado de Rusia, también están en contra de Lukashenko. Así que sin lugar a dudas, este despliegue de armas, este despliegue de armas está prendiendo cada vez más las alarmas, porque en cualquier momento, esperemos que no, pero en el dado caso de que estalle un conflicto militar mayor, o sea, cuando ya todos los miembros de la OTAN entren en el juego de Ucrania, porque es Ucrania el que está moviendo en este momento todo lo posible para, como tal, seguir con este conflicto militar y recibiendo recursos económicos, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es ver la cantidad de armamento nuclear que tiene cada uno de estos países, porque Rusia tranquilamente le puede dar una cantidad muy significativa de armas nucleares a lo que es Bielorrusia. ¿Por qué? Porque Rusia maneja aproximadamente la mitad de la producción de uranio en el mundo. Y si ellos quisieran, pueden armar muchas, muchas ojivas nucleares. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.